Hola usuarios del YouTube, bienvenidos a la cuarta parte de Wadanojara Y como todo mundo lo clama, lo pide, les llora Los dolié a contar Ay, ¿sabes qué? Te encanta que estemos aquí juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos Ay, como antes Bueno, nos quedamos en que íbamos a ir a esta isla Y me dijeron en los comentarios Shirogane, sube, si no Papá Orca te va a dar para tus chicles Y yo, eh, Papá Orca Papá Orca Y date, Chan Y date Eso suena bastante sexual ¿Qué me perdí en el último gameplay? No lo han subido en todos No, no, la señorita que presente no lo ha subido todavía Se va a subir mañana Subir mañanita No, pero ya qué O sea, ya Mira, mira Te va a fascinar mi voz de Samekichi Y su voz de Samekichi Mi voz de Samekichi es una voz de un niño en desarrollo Dame un ejemplo, por favor Pinche moreco Jamás Te la doy, te la doy con sal Ay, si tú tienes que seguir siendo sal, Arika Tú tienes que seguir siendo sal Ay, sí, quiero seguir siendo sal, me encanta hacer sal Sí, y yo Pero nada más, nada más voy a hacer sal ahorita Ya cuando sea macho o pecho peludo ¿Quién carajo es sal? Es un delfín Ah, ya Yo quiero saludar este prince Sí, Pio ¿Te acuerdas de ese video, Arika? Oye, Sal, ¿eres un pescado? Respóndelo, maldito, pregunto Y el bicho como que Sí, sí Por cierto, quiero Quiero resaltar el hecho de que agarramos un muñeco de paja De paja Maldito pastel Eh, bueno Es sucio Eh, me vine a esta isla porque tenía los oponentes más fuertes Pero maldita, ave A ver, perdiendo el tiempo en juego Sí, ahora tengo a los personajes a nivel 17 y 18 Bueno, Fukami, pinche un Fukami Ok, perfecto Sí Ya va, porque Fukami tiene el nivel más alto, eso no es justo ¿Qué pasó? Es que a él le gusta agarrar más Socialismo Eh Él tiene más patria que todos Yo la madre pastel, que huevo contigo LOL Y me la pasé más Y me la cara en el niño, mira qué pasa Pastel, pues no le invitas a la niña Perdón Lo único es que yo soy la más adulta, entre los tres Yo tengo 20 añitos, ayer los cumplí Yo tengo Ya va, que no sé contar con la vida Coño, no me perdí Ok, Arica tiene infinito de años Yo soy un año mayor que Pastel, así que Disculpe, no, 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 yo soy una dama Oye, Wadanujara ¿Qué pasa, Dolphi? Las piedras, solo tú puedes acercarte, si no Eso es cierto ¿Qué pasaría si alguien más lo hiciera? Por algo está preguntando Por algo está preguntando Justo en la cara ¿La acaba de pegar? Memoca, no la asustes A que la asusto Bien Pinche Memoca Pinche Memoca Te extrañaba, te extrañaba de esa voz No hay nadie particularmente sospechoso esta vez Oh, no hay nadie esta vez Ese es bueno Ok Vámonos Oh, no, 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 manches Que no hay nadie, mamá, huevo Sígueme preguntando Y te vuelo al güiro Ve a ploplo Y te vuelo al güiro Bien Ya son tres Güiro ¿Qué le vas a recontar? Sí, cambiamos de De volar Güiro a actuar Oh, qué bien Son tres Oh, oh Tengo igual a la vez Siento que algo malo va a pasar Ah, un poco mareada Sí se va a esmayar en un poquito Y qué viajazo se va a dar Sí, pues Concéntrate Ok Está pensando Está pensando En Papakichi En Papakichi, obvio Ay, esta aleta Muy bien, chicos Buen trabajo Qué bien Ya son tres Bueno, si crees Ya, ya vimos Ya vimos que todos se van a encontrar Estamos a la mitad No te lo hice El resto está abajo del mar Digo, bajo el agua Me alegra que no hubieran tiburones Tener brazos o conejitos Ay, ¿qué tienen de mal los conejitos? Pero nunca sabremos Dónde podrían aparecer Chan, chan, chan ¿Qué? ¿Ya buscaste en tu vagina? Está bien Algún día Algún día Me van a censurar Algún gameplay Por pastel Yo lo sé Yo lo sé Está bien La sacaremos Toda la arena De tu vagina Te vas a sacar Toda la arena Dios mío Ya ve por qué es malo Ya ve por qué es malo Ya ve por qué es malo Tarros Perdón 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 La rinotona Especialmente Ese tiburón Su mirada de amor Sí, en especial los tiburones Los tiburones son los negros del mar ¿Que no son las ballenas? No, esos son los... Olvídalo Creo que me hizo falta Creo que me hizo falta un cofre para acá Esos son todas las regajas de petróleo del mar Solo están ahí para contaminar ¿Cómo te crees que eso es petróleo? ¿Se puede matar caracolitos? ¿Se puede matar caracolitos? Sí, ¿Cómo crees que subí tanto de nivel? Ah, bueno, yo qué voy a saber Me volví caracol suicida Por cierto, ¿Qué me perdí? Que estamos buscando La última vez que... Sí, había una waifu y ya Ahorita lo que estamos haciendo Es arreglar las perlitas estas que están en cada isla Para que se restauren como una mierda Así que sé yo Ah, estamos buscando las siete esferas del dragón Estamos buscando las siete bolas del dragón Ah, ok, no, perfecto Estamos buscando los siete testículos de... Sí... Oigan, yo recuerdo que aquí había una vereda Ya me la robaron Había una vereda de ese lado Y había un personaje de... Aquí no, mi amor En el... Aquí no, aquí no Aquí estaba, te lo juro Y vi el personaje de... ¡Aquí no! ¡Aquí no! Acá no es Acá no es Acá está Acá está Acá está No... Creo que no Porque ese personaje lo conozco O que Gumbly hizo una animación que está en mi canal de fanoops Oins Por cierto, no, yo no me pongo agresiva contigo Eso es culpa mía La que está haciendo los hoteles llamados soy yo La que tiene en internet mierda soy yo De hecho va un poco más rápido Y no escucho que... ¡Patria! Exactamente No escucho que se trabe Ay, perdón Como la primera vez que jugamos ¿Se trabe por lo menos? No, siento que van fluidos los diálogos que no se traba Bueno, por lo menos ¡Aquí! ¡Ah, gusanos! Y ella sí ¡Qué divertido, gusano! ¡Qué rico! Hija de puta ¡Mmm! ¡Me busca que quiere comerse el gusano! ¿Qué depende de qué gusano? ¡Evo papá Kiche en el océano! ¡Chiquito, espérame! Digo, es cierto Me lo imagina todo Me lo imagina todo ¡Aaah! Todo en el océano Estaba herido antes Me pregunto si estaba bien ¿Para qué qué? ¡Oh, mira! Es a Ben Kiche ¡Ah! Hay algo extraño en él ¿Qué broma Kiche? ¡Ah, sí, sí, sí! Así nacen los tiburones De hecho son los serpines No sé, pero se ven Porque ya va Así nacen los tiburones ¡Me encanta empujar a los gusanos con un palo! ¡Guau! ¡Qué sucia! ¡Palo, palo! ¡Qué boca! ¿Por qué? ¡Palo, palo! ¡Ey! ¡Un pato! Chavo, tú tienes pato ¿Pato? ¡Mak, mak! Me enfocarme así de pollo Pollo ¡Pollo asado! Dame el pollo Iré a buscarlo Ustedes descansen Deben estar cansados, ¿cierto? ¡Mak, mak! Muy bien, pero no deberías ir muy lejos No sabes lo que podría parecer Por eso voy, digo ¡Sí, sí! ¡No era muy lejos! ¡Mak, mak! ¡Mak, mak! ¡No jodas! Sé que los patos son tu criatura No, Marina Favorita, Wada Pero También te gustan bastante Las gaviotas, ¿cierto? ¡Sí! ¡Los! ¡Tiene un crush! Alguien estaba un poco insegura Cuac, cuac Y los pulpos Y los tentáculos, ¿verdad, Wada Pero esas son criaturas marinas, huevón? ¡Llamo tus ciricas! ¡Esa brosa está! ¡Gusano, come palo! ¿Esa brosa está narica? ¡Gusano, come palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Eso sí! ¡Wow! ¿Pero qué clase de familiares Se ha conseguido este carajito? ¡Qué profundo! Yo no sé ¿Uno tiene tentáculos O sea, están jugando con un palo? Yo no los dejaría solo Y te esperaría que vos No sé Pastor, ¿tú eres el padre de estos niños? ¿Qué vas a hacer tú? Sí, cuidarme Fucami va a terminar violado No sé, algo me lo dice No, Fucami que vaya a la perda ¡Pobrecito! ¡No, qué traje de ella! Y pastor, ¿qué traje de ella? Que sea hombre Vamos a llamarle un psicólogo ¡Pobrecito! Pero mi amor, necesito un psicólogo Los psicólogos son para marica Como los pantalones Miedito humil Ah, perdón Me distraje ¿Qué estamos doyendo? Estoy, estoy aquí ¡No puedo creer esto! Arica, golpealo Para que saque un Kamekichi mejor Ah, pero, pero si lo hace bien Pero saca muy energético Y él es emo Ok, no Pero, ¿qué estás planeando? ¡Gah! ¡Gah! ¡No, mané! No, no, no No tan Fucami Es un chamito adolescente No, no No me digas tú ¡No me digas tú qué! Creo que es Idate Vaya, vaya un tiburón por aquí Ah, no, mames ¿No? Sé que es Idate Ay, me salió muy Manly, perdón ¡Papachito! ¡Que no sé qué cosas quieren! Eso parece Y fuma Mira, mamá Acueva No me hablas ahí, pat ¿Quién eres tú? ¡Párate, pues! Solo una orca ¿Uno de sus espías? ¿Y quiénes son ellos? ¿Eh? Estoy hablando del servicio secreto de los Estados Unidos, por supuesto Oh, verás Solo estoy de paseo Ah, en serio Sí, claro, mira Uf, no te vayas chiquito Es como que mierda ya ¿Pero qué? Tengo magia, hola Hola chiquito Chavo, tú eres como medio pato Disfruto bastante el molestar tiburones, ¿sabes? Y luego me los como Ah, bueno, este Te explico Yo no, no, no No soy un tiburón Esto, esto Esta cosa, no, no Esto es una marca de nacimiento Lo que pasa es que bueno Yo soy el camino muy bien vamos a volar vamos a volar les dije que iba a ir a buscar el revo yo se lo dije vamos a volar vamos a volar y vamos a poner una marca una canción apropiada de vuelo a hablar o cantar no hay que hacerle un cabello es mi corazón alguien le bajó la regla porque sabía que ibas a decir es que es que es montaña rocura no sabía verga pero el top o guau hasta me que si le llegó el periodo creo que creo que tengo tanto en la casa no se ha salido a la vallada al padrón no se ha salido y no se ha salido narica y yo recogería el piso mira pero si hay patria algo algo de veneno y tengo veneno puedo matar a las personas ahora tampoco te pones ni toallas y chíricas pero tenemos patria hay unas toallas para los chicos a ver si aguantamos para que no estés de todo marido y ojo sabe kichi qué pasó qué crees que pasó marica llegó el periodo ah conoces a este tiburón tal vez quien pregunta me divertí bastante no había molestado un tiburón en mucho tiempo tú tú hiciste esto porque porque harías algo tan horrible yolo bueno porque uno de mis hobbies es molestar a los débiles el periodo de cada uno de ellos no en este año que el bullying está mal sí efe el pp el pp el pp el pp la opción la opción de una opción de una opción de que se hagan un pp y se hagan Perdón, perdón Justo pensaba en acabar con él Detente, no hagas eso Pensaba en acabar en él No, él ya hoy es malo Pero... Si tú te ves algo fuerte Estuviste leveleando ¿Cómo supiste? Espera, déjame adivinar Eres una bruja Sí, no tengo dinero Creo que, bueno No es que sea una bruja Lo que pasa es que este sombrero es pura decoración Y no es nada del otro mundo Que no ves los colores del día de gracias Hoy se celebra Y eso Es el 4 de julio Prefiero el término hechicera Hechicera Pensé Es normal ¿Ah, sí? Digo, ah, sí, claro Ahora que lo pienso Una vez escuché que la carne de bruja es deliciosa Es verdad Bueno, no sé, yo bruja no soy Yo soy maga Que mira Que mira, probame comiéndote esta mamacudeo Miedo de miel Marico tremendo negro Esto es una... ¿Qué? 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 No, no saca Ah, ya Ah Se aguantó Se aguanta Lo peor del caso es que uno puede decir Coño marico tremendo negro Cara blanca Pero pálido No sé si se ha bloqueado la cantidad de racismo y connotaciones sexuales Y... Y frases venezolanas Estamos usando en este stream Ay, sí, porque los carajitos de 11, 12 años ya no conocen qué coño es el sexo Que es... No, 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 no Sí Por supuesto No está No está Ay, no, es hermoso Pero puede, pero no lo saca Le di pa' sus chicles Le di pa' sus chicles Au, au, au No está mal ¿Te doy más duro? Mmm, mi error No debí iniciar una pelea con una bruja Hechicera, perra ¿Quién eres tú? ¿Por qué se te dobló la aleta? Perdió su elección Se pone así cuando está contenta Solo soy una orca de paseo Eh, ¿eh? ¿Una orca afeminada? Vengo de un mar lejano Mucho frío por ahí ¿Quieres liberar a Willy? Bueno, o sea... Me encanta que uno pueda decir la mayor estupidez Y Erika se ríe como... Es nuestra foquita Vale Malina Mua ¿Qué quieres? Fíjate, Eva, no se metan con ellas Es mía Ay, en los comentarios del primer video me dijeron que era una foca por como me reía Es mía, es mi foca No te preocupes Porque me río y aplaudo Porque como me río y aplaudo Entonces dicen ¡No! ¡Esta es una foca! Es una gaviota Bueno, sí, marido Sigo una foca, huevo Sigo una foca negra ¡Lud! Entonces es una foca de atención ¿Qué? ¿Qué? Mira, mamá ¡Huevo! Bueno, como sea Conseguí un bocado de este tiburón Así que no tengo hambre ¡Ah, vaya! ¿Tú cómo que eres marico? De hecho Supongo que... Seguiré paseando Te... Te violaste a Samekichi Nos vemos, pequeña bruja Hechicera, la puta madre Este va ahí y le camina su suela cremallera Así que... ¡Samekichi, eres o qué? Algo... Algo le dicen La orca ¡Samekichi! ¿Estás bien? Punto, punto, punto ¿Te... Te coraré? ¡Besil! Estoy cubierto en sangre en el piso Sí, marido Está bien Está... Está bien Bueno, literalmente Ahora está bien Porque, verga Ya me aprendió Jutsu de Tsunade ¿Qué te pasa? ¡Samekichi! No sé, Weebo No sé, Weebo Twin? 10 de 10 Wadano Hara ¿Por qué? Porque me dio la gana Esa orca te atacó Y te violó, ¿verdad? ¡Ah! ¡Es verdad! ¿Dónde está? Te enamoraste de él Dijo Está bien, ya se fue Está bien, ya se fue ¿Por qué estás aquí? Estaba en la isla cercana Y te vi El poder del amor Marico, vine Pelé con la orca Te salvé la vida Y así me tratas Te cubre las heridas Y vienes así No joda Mamá, dante un huevo Ya que algo parecía raro Que seguías de aquí No, que le duele el culo Ni que yo te guardo Bien merecido Se tiene el dolor de culo Joder puta Tiene una ligera perturbación anal Tiene un bebé escozor Guadanojara ¿Cuántas veces ya te he dicho que te alejes? Perdí la cuenta, pero Samikichi Unas quince, pero Y tampoco me haces caso Cuando te digo que te vayas de este mar, ¿no? Pero papá ¿A dónde más quieres que me vayas, Samikichi? No puedo hacer eso Debo reparar la barrera De todas formas Es inútil No soy un inútil No soy un inútil Con esa actitud tuya Pero Tengo que mostrar Que sirvió para algo ¿Eh? Que sirvo para algo Ah, bueno, eso ¡Hum! La sonrisa son de Samikichi ¿Estás extrañido? Yo Solo me duele el culo Me duele el culo ¿Tienes hemorroides? ¿No te las curé? Digo, yo Confío en ti No creo que seas malo Solo que estás violado y dolido Hay Hay una razón, ¿cierto? Sí que te odio Si tan solo le hicieran Y la guadanojara Si tan solo le dejara a los demás Estoy segura de que lo entenderían Así que Guadanojara No tendré el corazón partido Pero sí El culo ardido Niño malo ¿Qué carajito se ve? Seguiré insistiendo Vete de aquí No, no quiero Vete ya Si no quieres estar conmigo No Seguiremos siendo amigos El plan Pues él tiene la marca de Scar Bueno Bueno, me voy con Fukami Fukami Consólame Mientras tanto Fukami Y sabemos que nunca será Mientras tanto Fukami Siendo violado el Fukami por el palo Y Fukami como que Ah Violación Claro Los Tantáculos llenos de sangre Ah Sabía que volverías Nadie Nadie prueba el Fukami Y se queda sin ganas de más No Va a estar ahí todo otro modo Por el palo de De la Dolphy y la Memoca No sé Yo creo que vamos a llegar Y yo no voy a tener ropa Y vamos a estar ¿Cómo podemos explicar eso? No Ok Si Guadanojara Guadanojara Esto no es lo que piensas Si No es lo que piensas Digo Si lo es Digo Y no sé Va a usar una excusa De pollo frito De que le quiso agarrar Los perniles dorados ¿Saben qué es lo peor del caso? ¿Qué es lo peor del caso? Dolphy tiene dos Y Memoca tiene trece ¡Lol! ¡Penche Fukami, pederasta! Fukami, pederasta ¡Eso hay tentacos! ¡Panjotarme ocho! Guadanojara 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 ¿Dónde estabas? Perdón Al parecer me he perdido un laberinto Al perseguir al pato ¿Qué coño tu madre? Vamos Pero Espera ¿Quieres preguntar ¿De verdad hay patos por aquí? Sí ¡Sí! Confirmado por pato Patito Aguar Patito ¿Viste algo además de los patos? Horcas Digo Como Tiburones Por ejemplo El niño está rechado El niño está rechado El sabe El sabe Tiburones Mira aparece una carita llorando ¡Jállate! Tiburones No 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 Sí Verán Había una Una orca ¿Qué? ¿Orca? Punto Punto Y no parecía vivir por aquí Así que Tal vez esa orca Es la persona sospechosa Que Helica mencionó ¿Era sospechoso? Sí Un poco Pero no era una orca mala Solo era una orca violadora Bueno la orca es demasiado chile O tal vez sí La orca es demasiado chile ¿Eh? ¿Cuál de los dos? No No lo sé Dijo que estaba de paseo ¿Qué? ¿No es eso? ¿Súper sospechoso? Muy sospechoso Eso creo Soy Soy bruja No detective Sí pues Pero Por la cosa tan mala que hizo Bueno ¿Qué cosa mala? Ah Nada Nada Como Fukami así de Te caché Una vez más Fukami Una vez más Fukami está planeando la muerte De todo el mundo en su mirada La muerte o la violación De todo el mundo Marico no sé pues Las dos conducen A la misma mierda Se las del culo O sea Se las del culo Eso es lo primero que pienso Cuando mato a alguien Eso es la roca del culo Por supuesto ¿Ocultas algo? ¿Eh? ¿Ocultar algo? No Claro que no Yo Mira, mira, mira Gaviota Mira una gaviota que habla ¿Eh? ¿De verdad? Claro que no Vamos chicos Ya terminamos con la superficie Regresemos De hecho Fukami Punto, 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 punto Fukami es japonés Me encanta que Que sus diálogos Son los más vívidos Sí Refleja todo el dolor En el interior de Fukami Uy Cada palabra Hermoso clima Sí Es verdad Ah, sí Guava Toca tu ocarina Como la leyenda de Zelda Digo, eh Es más relajante Cuando tocas la ocarina Sí Muy relajante Cierto A ella le encanta Su ocarina Es porque se mezcla Con magia curativa Bueno, supongo que lo haré Uy, yo me sé la canción Hegel Ha pasado un tiempo Así que No sé que también me saldrá Jajaja Yeeey Hurra Punto, punto Star way to heaven Por favor Star way to heaven Marico La de once minutos Jajajaja Con erutos y todo Mi bebé Mi hermoso bebé Cuidando del bargo Y la niña La esposa de paseo Guaifu Ahí voy yo Con la guaifu Ah Realmente puedes disfrutar Buenos paseos por aquí Ah, sí Ay, qué linda También me alegra Que Lobko esté bien ¿Qué? ¿Ay? Sí, seguramente Desearía poder ir A una vacación familiar Algún día Ah, eso suena maravilloso Lobko también Necesita descansar un poco ¿Sabes? Es muy coqueto Ir a la superficie Sería genial Lobko quizás Haya estado ahí ya Pero yo no Sí, es cierto Cuenta con ello Entonces Incluso nuestra luna de miel Terminó siendo Bajo el mar Oh, ya ha pasado Tanto tiempo Ya casi Soy una abuelita Oh Vamos, vamos Siempre serás Mi pequeña Y linda esposa Sobre todo Pequeña Oh, cariño Oh El es el esposo El es el esposo Perfecto Marica Qué bello ¿Eh? No, por favor No No Cuidado ¿Qué va a pasar? Toda hora voy a irse a hacer para la mierda Cariño ¿Qué pasa? Hasta aquí llegó mi Kokoro Hasta aquí llegó este gameplay Me voy Guay Guay El es perfecto Un sentimiento Corona Nunca vas a tener una esposa Loli cangrejo Loli cangrejo Así que En resumen Este es otro acto del reino Tosatsu No No puede ser No, Cherry Bloss Está bien Está en su casa Recuperándose Maldito sea ¿Quiénes creen que son? Es justo como con Tatsumiya Te amo, Sal Sí Es probable Miedo Maldito sea, Pulmo ¿Cómo la odio? La odio ¿Por qué odio a Pulmo? Tengo que reparar las piedras sin retazo Te lo rogamos, Wadano Hara Quiero hablar con mi Con mi juzbando Juzbando, háblame Wadano Hara Ten cuidado ¿De acuerdo? Sí, mi amor Abásame Abásame Mi amor A la flequeta de mi waifu Yo me pedí a Arica primero Cherry Bloss también No puedo creerlo ¿Qué estarían planeando? ¿Ah? ¡El dominio total del mundo! Maldito reino de Tosatsu Nunca los perdonaré No perdonan La dominación total del mundo El dominio total del mundo El dominio total del mundo Ya saben todos qué hacer Sí, tomaré la superficie Yo vigilaré el mar Déjenme en las profundidades a mí Todos contamos con ustedes ¿Qué podría estar pensando el reino Tosatsu? No lo sé ¿Por qué un cambio tan repentino? Sí Después de todo Antes Ellos Ok Ya extraño los papas de LOL ¡Princesa! En cualquier caso Debemos proteger a la princesa a toda costa Sí, por supuesto Ese ¡Verga! Sería el deseo del rey ¡Verga! ¿Qué le pasó al pez? ¡El deseo del rey! No debería estar relacionado con eso, ¿cierto? ¿Quieres decir? Eso parece muy improbable Cierto, pero el mar Aparecer ¿Y entonces Samekichi? Aunque sus memorias son leves Él dijo que ya vio Sí, pero Me siento Tan mal por Wadano Hara Sí, yo también Solía llevarse también Pero ¿A dónde pude haber llevado la espada sagrada? El rey del mar Es bastante cruel Wadano Hara Soy un pezcito ¡Ay, mamá! ¿Mamá? Me pre... Me pregunto si Cherry Bloss estará bien Vayamos a su casa antes de ir a reparar las piedras ¡Está muerto! ¡Está muerto como todos! ¡Sí! Bien Está muerto, todos mueren al final Chao, se acabó el gameplay Entendido Espero que loco esté bien también No, también está muerto ¿Y nadie se lo... ¿Y Dolos? O sea, ¿idolos? O sea, Dolos También está muerto, todo está muerto, se acabó el peor RIPPIN PIECES Ahorita... XCOM Sí, pues Ahorita están los agentes de XCOM Terror de las profundidades ahí Como que Venimos a eliminar La amenaza alienígena Venimos a eliminar La amenaza alienígena No, marico, ahorita te aparecen los bichos de negro con la lucecita ¿Lo bajó del mar? Claro ¿Por qué no? Así sin protección y nada con los trajes Sí, les vale Bueno, marico O sea, marico Mira Guadanojara Tiene el vestido limpio Y no está mojado O sea, no me jodan Y seco Lo que necesita este juego Es Will Smith Vestido como los hombres de negro Lo que necesita este juego es lógica Eh Mi amorcito Oh Guadanojara ¿Ya vas a salir? Sí Pero iremos a la casa de Cherry Blood primero Sí ¿Qué da miedo? Tengan cuidado Chicos Cuidado Me ves tener tu mamacueva Sí O sea Guadanojara ¿Por qué colapsó Cherry Blood? Mirás El rey de Tosatsu Usa un tipo de veneno raro Para contaminar el mar Bueno Lo que pasa es que el bicho colapsó Porque Sobredosis de azúcar Tú sabes Sobredosis de amor Por dolor Azúcar Y es súper duper peligroso tocarlo ¿Eh? Fue suficiente para afectar a Tatsumiya Sí No se saldrán con la suya Los acabaré la próxima vez que los vea Tú también debes tener mucho cuidado Guadanojara No hay nada mal ¿O sí? Mi amor por ti Digo No Estoy bien Ey Guada ¿Qué no dijiste que te sentías rara cuando estabas usando magia? Oh Es verdad ¿Un sentimiento raro? Sí Creo que es solo porque han pasado mucho tiempo Guadanojara ¿Segura que estás bien? ¿No creerás que cuando Samekichi te golpeó? ¿Eh? Quieres decir Dijiste que te sentías rara justo después de eso ¿Qué? Guadanojara ¿El tiburón te atacó? ¿Estás bien? Tranquilos Solo fue un levegulpe Tiburón tenebroso ¿Qué rayos? Qué puta madre Maldita sea el único diálogo que tengo Y te los tratas Maldita sea Para todos los que querían escucharlo Paren el video en el segundo que estuvo Imaginen que yo dije eso Ya Huevo para todo Eso no puede ser Aunque En realidad Sí podría ser Guadanojara Déjame mirar un poco Todo lo que quieras Ese delfín está peligrosamente cerca Nada parece problemático ¿De verdad? ¿No quieres mirar más de cerca? Sí Eso es bueno Sin duda no queremos que algo malo te suceda Bueno entonces ¿Cómo explicarías lo raro? Probablemente no está acostumbrada a la magia relacionada con la barrera ¿Sí? ¿Algo así como falta de ejercicio? Eso es lo que te voy a dar cuando te arranque esos chonguitos de la cabeza Bueno Jara Casi no usas magia tan seguido Sí Hay que considerar eso Bien Rayos guada Preocupándote por nada Pero aún así no olvides que debes cuidarte de acuerdo Sí 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 Ay Está un carito activo Ahora Debemos irnos Sí Así es A vigilar fuera Fuá A picar a la coponcha de tu Epa ya va Tengan cuidado chicos ¿Sí? ¿Sí? Te voy a dar yo en el culo Ya va Creo que Pastel ya superó su odio contra Pulmo y tú todavía no 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 Yo lo odio en silencio Yo como soy venezolana yo no me contengo Quiero una placa de carro que diga eso Gané Gané Voy a enojar en el diseño Piii ¿El semáforo? El hechizo es el semáforo Ese es mi hechizo favorito El hechizo es el semáforo Lo utilizo cuando el semáforo tiene que cambiar de color Y así nunca pierdes tiempo Oye pero tú no tienes licencia de conducir Pastel ¿O sí? Eso es lo que tú no sabes Pero tengo licencia de coger Tum, 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 tum Pero no puedes coger con un semáforo Exacto eso sería Mierda me escogieron Eso sería Nunca me tomaran vivo Espera Tienes que limpiar el semáforo Pero no puedes coger con un semáforo Eso sería ¿Cómo se le pregunté? Yo le pregunté y él dijo ¿Cómo se le llamará Esofilia? ¿Cómo se le llamará Esofilia? ¿Cómo se le llamará Esofilia? Si no es Esofilia de nada de eso ¿Cómo se le llamará? Se le llama Maquinaphilia Se le llama Maquinaphilia ¿Cómo? Se le llama Maquinaphilia Oh my gosh Eso es cuando te coges una maquina Pero yo no me cogí a cualquier maquina Si has cogido un semáforo es lo mismo Él es especial para mí Todos los perros lo marcan Todos los perros lo marcan por eso es especial para él A ver A ver Waifu de pastel on task Waifu de pastel Ay ¿Por qué no? Ay gracias Jesucristo También Padre ¿Estás bien? Estoy bien Uy Cariño Hey Aún estoy vivo ¿Está bien? Pero Fui tan Inútil Chedri ¿Estás bien? Oh Guadanojara Guadanojara Es terrible Mi esposo Mi esposo Mi esposo Tranquila Ya te lo he dicho Solo fue un poco de veneno Claro mariconada Hay que preocuparse Solo trae veneno No es nada malo Es el hombre de la casa El poder resistir Claro Yo simplemente Me quedé ahí Soy tan inútil ¿Pero qué sucedió? Entrando en crisis noves El mar Se volvió rojo sangre ¿Como mis ojos? ¿Sangre? Chiquito Sí Parece ser el mismo tipo Con la que Tatsumiya Fue golpeada ¿Sangre? Miedo Ya va Y me emocaba en el cuarto ahí Aunque No pude ver bien Cariño Vamos Estoy bien Ay desangrándose Estoy bien Estoy bien Ya lo sabe Kichi marico Está bien Ten cuidado Buena mujer Ese veneno Es una cosa muy poderosa Cariño Por favor Descansa un poco Rikokoro Pobre de Dolos Estás llorando A ver Dolos háblame Mi esposo Porque todo el mundo lo ama y te tenemos envidia Padre Me rindo Eh, y se muere No, como que bueno marico, ya no voy a discutir Agua de anujara Muerte pero espero que encuentres a tu madre Hablando de la madre, guadanojara Cherry Blood pareció tener mucho dolor Bueno marico, trague veneno, huevo, que quieren que haga Que salte Y Lobco se veía bastante deprimida Pobres Tenemos que arreglar la barrera Cierto Entonces, ¿a dónde ahora? Veamos ¿A dónde vamos querido mapa? El siguiente es el más profundo del mar, Coral Está huevona, todavía falta este huevo Muy bien, vamos ¿A dónde vamos? A la corral que se va A la concha de tu llama Bien Entendido Ahí tienes tu línea, pastel Gracias Ah mira, allá no está este minero ¿Tu nero? ¡Glomaki! ¡Glomaki! Vaya, oh vaya No hay nadie a quien asaltar Vieja, loco Odio verla tan deprimida Liz, de vieja no tiene nada Y también necesito que se mueva bajo el agua Sí, lo sé Así es Yuri ¿Qué hacer? Ah, como sea No quiero meter mi nariz en eso Es muy chiquita Prefiere robar Es mejor dejar desocuparse de sus propios asuntos Me recuerda a Chávez ¡Celos! Ay Dios Lo sé, lo sé Ella me lo pidió Tengo que cuidarla Soy diferente Espera ¿Y eso por qué? No digas algo de lo que luego te arrepentirás Quiero decir ¡Está loca! Sí, sí Quizás debería encontrar uno nuevo ¿Qué? ¿Tienes celos? ¡Está loca! Está hablando con el aire, marico ¿Cómo Chávez? No, como Maduro, marico Habla con los pájaros Habla con Chávez Chávez eres tú Chávez es tú Es que está hablando con la paloma De Chávez La paloma ¡Se frené! ¿Qué onda? Ah, son enemigos Ah, ok Un cangrejo ha aparecido B ha aparecido ¡Mueranse cangrejos! Chuuu Guadalajara recibió explosión ancla ¡Ganashte! Un cangrejo Ganashte ¡Ganashte! 200 de experiencia 200 de ghoul Emuca subida a nivel 17 A veces es de 18 Chiquiquiquiqui Me dijo Darmelou que para pasar buena enojar, mmm, que tengo que hacer como por el nivel 20 y ya de ahí nadie me lastimará feo. Nah. Ay, que una hora de grindeo, solución. De hecho. Por una ovaria. ¿Por dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Uy, cofrecito. ¡Qué mal! ¡No sé, pero es la que está jugando! Se supone que se ven en este tipo de juegos, no se supone... ¿Qué? ¡Qué mal! ¡Casi nada! Y... me estafaron. Casi nada. Me estafaron, o sea... Bueno, dice casi nada. Me amarraron como puerco. Me han estafado. ¡Oh, otro cofre! Tení cincuenta pesos, ¿qué? Ay, a mi carajo te le gustan los cofres, ¿no? Traías cien billetes de aquí. Obtuviste algunos moldes de figuritas. Ok, voy a hacer galletitas. ¡Voy a hacer galletas! ¡Vamos a hacer galletas, Fukami! ¿Qué te gustaría? Oye, la madre, ya me dio hambre, yo estoy a dieta. Y a ti, mi boca, ¿de qué te gustaría hacer galletitas? De... había... No, espera. Ok, no, espera, ya. Me voy a convertir en un caballero de Atena y encontrar maduras doradas. Ay, su madre. Ah, ya, olvídalo. Y... Pensé que había cerrado el... El bichito este. Cosa bonita. Por cierto, para que todos los que están viendo este video son las 2 de la mañana. Son las 2 y media de la mañana acá de Venezuela. Es la 1 de la mañana aquí en México. Sí, generalmente pensaba que ninguno de nosotros tenía vida porque nos ponían hacer estos videos. Yaomín, yo estoy en Tumblr todo el día, literalmente yo no tengo... Tienes razón, yo estoy, like, por todo el día en Yed y... Yo estoy todo el día roleando a Lucy en Tumblr. Y... Yo descargué un montón de juegos que no voy a jugar. ¿Qué? 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 El Artificial Academy 20. No, y no lo puedo hacer funcionar, Artificial Academy 2. Soy todo frustrado. Ay, no, huevona. Es que esos huevos en el japonés son todos difíciles y son como 4 instaladores diferentes y luego el parche de traducción y el crack. No jodas, pero yo instale este rica y fácil. ¿Por dónde rayos voy? ¿Quién soy? ¿Qué hago? O sea. Bueno, entonces... Eso nada más instalarle... Sky y mi monstruo es, ¿no? Eso es, eso es, eso es, eso es la meseta, Neil, ¿por qué? Inquieta. ¡Nadie aquí! Debería ser normal, pero ya sabes. ¿Qué? Con esta es el 4. Dígame, por favor, que es la última. Que de ahí, que de ahí, que de ahí va a decir que con esto te pondrás en 4 y estaba como que... ¿Qué? ¿Qué fue? Muy bien. Jimmy. Bien, esto es bueno. Esta vez todo parece bien. Supongo que todo estaba en mi mente después de todo. ¿Qué bien? ¿Qué mal? Es que lo que no saben es que estoy en un manicomio y pues todo es parte de mi imaginación. Muy bien, chicos. Buen trabajo. Y ya tenemos 4. ¿Eres pulmo? Digo, sí. Oh, y esta vez no sentí nada extraño usando la magia. Oh, oh. Entonces solo fue tu salvaje magia de tu madre. Salvaje imaginación. Eso es bueno. ¿Sí? ¡Hambre! Hará, hará la salvaje imaginación a Samekichi. ¡Hambre! ¿Ya me acostumbré? ¡Hambre! Supongo que eso también es posible. Sí. Súper, al siguiente. ¡Hijo de pulmo! ¡Pero qué es cierto! Solo faltan dos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, comón! Sí. ¡Vamos todos allá! Entendido. ¡Vanos a la obra! ¡Cantan mis diálogos! No sé para que se traen aquí. ¡Memoria! ¿A dónde vamos? Minero y la hermana malvada de pulmo. Ok, no. Hermana malvada. ¿Qué pasa? Confiar en tu intuición nunca termina bien, Minero. Sí. ¿Qué? Eso no. Eso no es verdad. Y, oigan, ustedes estaban diciendo antes que era por aquí. Sí. Pero ahora que tú lo has dicho, no estoy segura. Sí. ¿Te das cuenta que Pastel tiene a los personajes con más diálogo? Sí. Tonta. Sí, me encanta. Tonta. Solo mira, ¿definitivamente habrá un tesoro aquí? Sí, seguro. Me he preguntado. Y con la mirada más expresiva, ¿sí te das cuenta? Sí, pues. Sí, sí. Encima ronca. Cristo. Qué femenino. Ay, creo que me voy a planchar el cabello. No. ¿No? Déjate a los rulitos. No, pero es que no. Es que no tengo el rulador. El rulador se lo quedó a mi hermana. Pídeselo de vuelta. ¿Cómo? Esa plática es demasiado femenina para mis... Ok, no. Ay, sí. Como si tú me te arreglaras el cabello. No. Dile que sea a con medida. Bueno, hasta acá vamos a dejar este gameplay porque ya van los 50 y algo minutos. ¿En serio? Yo lo sentí como 20 minutos. Te lo juro, vamos a guardar acá. Entonces, nos vemos en el siguiente gameplay de Guadalajara y Pastel y Arrigha juntos separados. I don't know. Nada cambiará a mi amor. Por ti. Me va a cambiar a Glados. Digo, a Dolos. Yo Glados. Porque dije Glados. Adiós. Bye, bye. Que esté bien. Adiós.